El álbum de fotos de Guillermo Andino y Prat de vacaciones en Punta del Este. Muchos famosos eligieron como destino para vacacionar y descansar del trabajo en los bellos lugares que ofrece Uruguay como por ejemplo San Ignacio y Punta del Este. Estos dos destinos son los más elegidos por los famosos argentinos entre ellos Wanda y Zaira Nara. También se la pudo ver a Camila Oms, entre otras personalidades ligadas al mundo del espectáculo. Guillermo Andino eligió también las costas uruguayas para descansar unos días junto a Carolina Prat pero sin tanto lujo. La pareja junto a hijos fueron precisamente a San Ignacio donde disfrutaron del sol y de playa Manza. Al comunicador se lo pudo observar metiéndose en el mar y también disfrutando de sus hijos en la arena de la playa uruguaya. Algunos de ellos eligen lugares de hospedajes con todos los lujos como es el caso de Wanda quien se está hospedando junto a sus hijos en el exclusivo Hotel Poseidón Laguna con una gran vista y una pileta espectacular para descansar y disfrutar en familia. En las imágenes se lo puede ver a Guillermo disfrutando de su familia y de una caminata que realizaron junto a su mujer. También podemos ver a Carolina disfrutando de la pileta junto a uno de sus hijos. La esposa de Guillermo también mostró cómo es por dentro el lugar donde están descansando y en el patio se pueden ver árboles y dos sillones grandes para disfrutar del viento de la costa uruguaya. Guillermo Andino se encuentra también definiendo su futuro luego de que se despida del noticiero América Noticias Mediodía tras estar 21 años al frente del noticiero. Pero mientras disfruta de su familia y del hermoso paisaje que ofrece Uruguay.